Cono pa' toda raza de Michoacán, pa' toda raza de Jalisco De los temas bonitos, rancheritos, como no Que la baile viejo ¡Ah! Cariño, ¿dónde te haya con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Te dieron razón que andabas en las tierras de Michoacán En la piedad viajabas rumbo de la Guajana Te dieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están dejando Díganle que ando en Zaguay y voy pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguí buscando en esta tierra tan bella De Cintacuaro Agüetamu Y a Pachigana Morel Y a mí sueño acariciando Esa carita morena Ahora pa' yo iré a buscarte Tati Amaro y Pedernales Pachigana Morel También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguay y voy pa' Ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguay Díganle que ando en十ator